Y señores, señores, llega el número uno, el maestro, no sabía cómo arrancar esto. Andrés Sosaburini, ¿qué haces bro? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Rami? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Me encantó el pasito que hiciste. Viste, metí un pasito. Teníamos muy bailarín en las columnas anteriores. Ah, ok. Y te quedó como el flow. Sí, igual. ¿Me gusta decir la palabra flow? Me gusta la palabra flow, me gasté todo en la primera columna. Ajá. Lo toca a mi tío. Me gasté todo. Me gasté toda tu energía. Sí, me gasté todo en la primera columna. Te quiero pedir disculpas por eso. Está bien. Porque vos por ahí esperás de mí, tenés alguna expectativa que yo sí tengo para hoy. No, no, no. No tengo expectativa de vos. No, Rami, si no tengo expectativa, igual me decepcionás, ¿viste ese meme? Me encanta. Bueno, bueno. Andresito, querido, miércoles de música otra vez y de cine. Y de cine. Y me gusta lo que trajiste porque yo que soy actor. Ajá. Yo ya lo adelanté que al final de la columna. Sentí, te ubicado. Y, viste, tratá de no mover la mesa. Por favor, te pido, porque si se cae el micrófono, rompe el teclado. Y te la descuento. Está bien, está bien, está bien. Viste que yo te vengo descontando. Sí, 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 de todo lo que rompo. Te rompí la zapa yo con mi cable. Sí. Bueno, muy bien. Nada, digo que me gusta esto que trajiste. ¿Que se trata de qué? Mira. ¿Y por qué? Primero cuando la empecé a hacer, digo, por eso un bajón. Pero después digo, no, pará, por qué un bajón. Son películas que han quedado, algunas de culto y son películas que todo el mundo las vio. Son todas para toda la familia. Alguna un poquito más fuerte que otra, pero creo que la podés ver viviendo 12, 13 años. Incluso hay cosas que vas a tener que explicar y otras tal vez no. Sí, y otras tal vez no. Tal que películas de drama, pero un drama esperanzador. O sea, como por un ejemplo, para no spoilear, por ejemplo, Una Mente Brillante. Que no traje de ellas, justamente. O sea, hay dolor, hay sufrimiento, pero... Pero hay esperanza. Se puede. Sí, hay esperanza y siempre hay una moraleja. A la moraleja, a la moraleja. La moraleja, a la moraleja. Y me puse a pensar en... Hice un análisis arduo. Porque primero dije... Empecé a escuchar... Ya había visto todas las películas, obviamente. Y empecé a escuchar los momentos emotivos. Las bandas sonoras de esas películas. Y empecé a interpretarlas también un poco desde el lado musical. Lo que pude, obviamente. Esto es subjetivo, pero... Todo bien. Empecé a analizar... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las películas emotivas y dramáticas siempre utilizan un mismo estilo de acordes? Un mismo estilo de instrumentos. Una sonoridad particular. O sea, ¿quién dispuso? Y lo vamos a analizar, lo voy a debatir con vos. ¿Quién dispuso que... Que es de lo que más vamos a hablar hoy. El uso de violín. ¿Quién dispuso que los violines son tristes? Ay, muy bueno, muy bueno. ¿Viste que la frase siempre dice... Uy, te faltan los violines. Nos dicen, uy, te falta el bajo. Es verdad. Te falta el... ¿Qué pasa que no hay guitarra eléctrica para ese tristeza? Claro, te faltan los violines. Veo en los programas, alguien habla y en joda le meten los violines detrás. Sí, sí. Y no me acuerdo ahora cuál es la canción conocida. Quizás, si un día al barco que había violines hablando, los músicos. Un contrabajo puede ser. Sí, sí, creo que un chelo había, no sé. ¿Viana es de esta cosa esperanzadora? Sí, sí, pero bueno, por eso. En todas las escenas que traje se utilizan los instrumentos de cuerda, más el violín. Obviamente estamos hablando de viola, el cello. Ajá. Te iba a decir, me hiciste perdón. El viola, el cello, hablabas de los instrumentos. Generalmente no se usa eléctrico porque genera otro golpe. En lo que es escenas emotivas. Tiene un sentido, ¿no? Y me puse a analizar esto. ¿Por qué siempre se combina el piano con el violín? Entonces me puse a analizar. Bueno, yo quiero analizar esto. ¿Por qué? O sea, ¿quién dispuso? Porque vos podés decir, es cultural y social. Porque yo creo que el que inventó violines dije, bueno, esto es un instrumento triste. Escúsenlo. No te parás, no te cruces de acuerdo. Pero empecé a analizar. No, no, no. Estoy acá. No, igual sí, tenés razón. Está bueno. Como que, ¿dónde se estableció? ¿Qué? Sí, yo creo que se estableció. ¿Dónde se estableció? ¿Qué sé yo? ¿Sabés qué me hizo acordar esto? ¿Te acordás de Cinema Paradiso? Sí. Tiene mucho de su sitio. Sí, tiene mucho. Tiene mucho. Genio Marricone. Que murió hace poquito. Un genio. Bueno, y analizaba esto. Digo, ¿por qué? Quino creo que se murió. El que creó Mafalda, perdón. Es una noticia de ahora. Ah, ¿sí? Me la acaban de pasar. Sí. Ah, mirá. No te has chequeado porque me lo pasaron y me estoy diciendo a la iglesia. No, tal vez podés estar rompiendo los corazones. Sí, o alguien me mintió, pero esa es la data que tengo. Perdón. Mira, bueno. No, bueno. Y me puse a analizar. Y digo, bueno, toca analizar la parte musical. Obviamente, también los contextos y la historia de por qué. Y empecé a analizar. Primero, el violín no se empezó a usar en Europa hasta después del 1600. En 1607, la primera obra que se usó fue para el Orfeo. Es una obra muy conocida. Muy adelantado. O sea, no hace mucho. 400 años. Bueno, sí, sí, sí. Y se utilizaba en Italia, pero en Europa era como... Se consideraba como un instrumento más exótico. No se utilizaba en las obras. Entonces, también yo creo que esto generó que se empiezo a usar en obras de a poquito. Entonces lo ponían en ciertas escenas. Yo, o sea, mi análisis era por qué el violín termina sirviendo para escenas siempre de un reencuentro, de una muerte. O que lo va a buscar, o la va a buscar, o encuentra a su hijo y en ese momento... El violín y el piano. Y encima que... Violín, estamos hablando, cuando hablamos de violín también hablamos de viola y de cello, pero generalmente estamos hablando de violín. No, no iba a decir lo de cello, pero ya lo dije. No, 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 ya está. Es que tal. No me cruzo. No me crucé más. Estoy re bien. Bueno. Y te iba a decir, bueno, entonces, analizar esto. Primero, me puse a analizar los clásicos, los músicos, los clasicistas, hablaban mucho, primero, de la sonoridad robusta. Esto se va a hacer largo al comienzo, porque después los videos es nomás escucharlos un poco esto, que me parece que es lo importante en donde radica la investigación. Bien, bien, bien. Entonces, yo primero investigué que los clasicistas hablaban, y los músicos del barroco, sí, hablaban de sonido robusto y fino. Que el robusto, estamos acá, por ejemplo, robusto, ¿no? Tienes teclado. ¿Tengo teclado? Sí, sí. Robusto, ¿no? Y fino. Ya para ellos, lo robusto, lo pesado, tenía otra significancia. Y lo fino, las notas justamente, por así decir, las finas, para ellos era... Perdón, no estaba sonando, ¿eh? Ahora está sonando. Ah, no estaba sonando. Estaba sonando en nosotros. ¿Cómo adentro, repitamos esa parte? No, bueno, te voy a dar un ejemplo. Dale. El sonido robusto, ¿no? Para los clasicistas, el sonido robusto eran notas claramente graves, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una melodía en una nota grave, en notas graves, ¿no? En frecuencias graves, por ejemplo. ¿No? Sí, claro, claro. Tiene un peso, tiene un significado. Hay una profundidad ahí. Hay una profundidad, pero si me voy agudo... Oh, qué lindo. ¿Se entiende? Sí, claro que sí. Ya tiene otro significado. También las notas no son exactamente las mismas notas. Entonces, cuando hablábamos... Eso era lo de rocoso que decías vos, ¿no? De sonido robusto, o sea, robusto, más grueso, como ellos lo decían, ¿no? Sí, sí. Y sonido más fino. Entonces, ellos empezaron a... Qué bueno esto que decís, ¿eh? Empezaron a entender el sonido fino como algo más dulce, ¿no? Claro. Entonces, ahí empezó a tomar una forma el violín, de por qué se empezó a utilizar. Ya Mozart, Beethoven lo utilizaban en sus movimientos, en sus sinfonías, generalmente en partes de muerte, en partes... La tragedia. Sí, tragedia y en partes también románticas, en encuentros, se usó, bueno, de hecho sonaron muchos violines en la obra de Romeo y Julieta, y se le empezó a dar por ahí este sentido. Del violín más relacionado con las escenas, todavía no nos fuimos al cine, ¿no? Pero estamos hablando de muchos años atrás. En las escenas un poco más, por así decirlo, dramáticas, emocionales, melancólicas. Un sentimiento más profundo, de algo más lastimoso, más doloroso, o no tanto. Y bueno, me quedé tan manita con esto que le escribí a un conocido mío, que es violinista, de Buenos Aires, le digo, le escribí y le digo, mirá, ¿por qué crees que el violín siempre se relaciona con, se pone en escenas dramáticas, emotivas, trágicas, por ahí? Me dijo, para mí el violín, escuchá qué lindo es lo que me dijo, que después también para mí se lo robó un crítico que dijo algo muy parecido, él dijo, para mí el violín es reflexivo, pero no triste. El sonido del violín es reflexivo. O sea, te lleva hacia un lugar de conciencia, de pensar, pero... No, es a libre interpretación, o sea, pero yo entiendo lo que va. Es bueno. Sí, sí, yo entiendo lo que va. Entonces, que violencia reflexiva... Y hay cosas que me gusta aplaudir, otras no. Obvio, ni hablar. Y, ¿por qué no? ¿Quién es? Ariel, Ariel se llama. Ariel. Sí, sí, se lo me dijo, no des mi apellido porque está metido en cosas raras. Ariel, salí de esas cosas raras y seguí diciendo lo que decís, que Andrés trae esta magia. No, bueno, no, Arielito, un grosso. Bueno. ¿Crees que le escribí a un cantemos una canción a Ariel en bajón? No. Después le escribí a un... Hay que, elijamos un par de motivos. Pero es que para él es reflexivo, ¿no? Reflexivo, dije. Ariel, vamos a reflexionar con la música. Muy breve. Bueno, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue? Aparece Paganini. ¿Nicori era? ¿Nicori Paganini? Paganini, me vas a acordar de la de Gran Hermano. De la Gran Hermano, bueno. La Ruby. No es esta. No, 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 no es esta. Es un violinista, uno de los más conocidos. Sí. Que justamente, estamos hablando ya del 1800, él, no es que renegaba con esto, pero él quería encontrar un sonido nuevo al violín. Justamente para que no se utilice solo para determinadas obras y no siempre... Le quería sacar esta dulzura y melancolía tan, tan, por ahí, tan subrayada. El concepto le quería cambiar. Sí, tan subrayada, tan subrayada. Sacamos, sacamos de ese género. Sí, entonces, él empezó a... Tenía Luthiers, que le hacían sus propios violines. Y él empezó, empezó, bueno, usaba los Stradivarius, que son los mejores violines que hoy en día están evaluados en, no sé, 20 millones de dólares para los coleccionistas. Porque hay gente que no los cree, el otro día lo vi, aprovecho que decís esto, y hay instrumentos de verdad que valen eso, realmente. Sí, bueno, el Stradivarius no se hicieron más, y... ¿20 millones de dólares puede valer? Era la madera, bueno, la madera especial, dice que la pasaban por un río especial. Bueno, un reclamo para hacer eso. Igual si sos horrible tocando, 20 millones o 2 pesos, va a sonar mal. Va a sonar mal, va a sonar mal. Y bueno, no, no, y Paganini, no, no, pero Paganini lo que hizo fue empezar a indagar en sonidos y le dio al violín por ahí un sonido. Cuando escuchaba, a mí no me parece violento, pero para la época era un sonido distinto, virtuoso, muchas notas y por ahí más ruidoso que lo que estaba acostumbrado a la gente a escuchar. Hasta el punto que se dijo que había hecho un pacto con el diablo, pero se tocaba tan bien. Hay películas. Sí, hay un montón. Hay películas de Paganini que había hecho un pacto con el diablo para tocar así. De hecho, en la encrucijada hacen referencia a eso. Hay varias teorías de eso, con muchos músicos. Sí, sí, como que él hizo un pacto para tocar mejor. O sea, le vendió al alma al diablo, pero yo quiero ser especial en el violín. De hecho, lo fue. Ahora, qué lástima. No sabemos si hizo el trato. Claro, qué lástima que no lo hizo que el diablo, si esto existe, no lo hizo con otros músicos que se llenaron de plata y que siguen cantando horrible. Tal cual. No voy a decir los rondos. No, no, no. Sí, mal diablo se viste a la moda. Sí, malísimo. Bueno. Bueno, y lo que... Me falta un platillo acá, ¿no? Sí, vale, claro. Bueno. Entonces, todo esto... Perdón, hay mucha gente que está escribiendo. Usted siga. Sí, sí. Hay una pregunta para vos. ¿Crees que te la haga ahora? No tiene nada que ver. ¿Tienes que ver con esto? No, entonces no. ¿Te la hago al final del programa? ¿La puedo leer? No, te la hago al final del programa. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Bueno, estoy caminando chica. No se nota. Tengo el trato limpio, re limpio. Dice, mi pregunta para vos es la siguiente. De clases privadas a niños, das clases privadas a niños de 7 y 11 años, que son la edad de mis nietos, ¿a qué teléfono debo recurrir? Es real esto. Sí, sí, me lo hacen a... No, no, no. Después contesto, después contesto. ¿Ya sabés dónde viene? Me imagino, me imagino. Bueno, entonces... Rosita. Rosita. Bueno, entonces el tema es este. Que Paganini, bueno... Qué difícil es hacer el contesto, pero no pierdas la idea. No, no, no quiero perder la idea. Después le paso el contacto a Rosita. Entonces... No te voy a hallar de tomar... No, no, bueno, entonces en todas las obras se utilizaba el violín en las escenas dramáticas. Entonces yo creo que eso fue condicionando a los directores, tanto de teatro como de cine, a decir, bueno, ese sonido no robusto, que también lo tiene el violín, pero estamos hablando de los agudos, ese sonido melódico. Y voy a dar un ejemplo y llevamos a los videos porque esto me parece que es lo más importante. Está bueno para introducir, está muy bien. Bueno, en el barroco ya en el siglo XVIII se le empezó a dar más bola y se hablaba también esto del violín y el cello como un sonido melancólico. Pero esto lo decían los músicos y los críticos. Me gusta el reflexivo de Ariel a mí. ¿El cuál? Que es reflexivo más. Ah, bueno, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, pero para mí también tiene esto de melancolía. Obviamente el contexto, porque... ¿Qué pasa si llevamos un violín a una chacarera? Ya no es melancólico. No, y suena tremendo. ¿Suena tremendo? Suena re lindo el violín en el... Bueno, y en festivo. También estuve analizando el tipo, ¿por qué? En el rock suena... Y bueno, ahí te voy a hacer el resumen de por qué. Dale. El violín se utiliza como un instrumento melódico. O sea, lo más importante generalmente es la melodía. Sí. ¿No? ¿Cómo vamos a explicar para Rosita que está en la casa? Dale, dale, dale. Melodía. La armonía son los acordes. Vamos a... Vamos a sulocar en do. Lo que quieras, lo que quieras. La melodía es esto. ¿No? Esto sería una melodía al azar. Bien, ¿no? Bien. ¿No? Bueno. Esta es la melodía. La parte de la armonía tendría a ser los acordes para simplificarlo un poco, ¿no? Entonces, si el violín está haciendo la melodía, esto puede tener muchas interpretaciones. ¿Me puedo dar? ¿Te puedo dar? ¿Qué sensación te dio esto? A mí me viene una sensación media asiática. Oriental. Totalmente. Oriental. Sí. Igual no me pareció triste. Triste no es. No. Triste no es. Pero es solo la melodía. Es lo que generalmente pasaba con los violines. Ok. Hacían las voces, pero no la parte armónica. La parte armónica, ahora empezamos a entender por qué se pone el piano en las escenas para reforzar el violín. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esto? A ver. La armonía. Sí, sí. Uf. Ya dejó de ser asiático. Sí, sí. Totalmente. 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 Es ya re en arte americana. Totalmente. Pasó a ser otra cosa. Sí, tal cual. Pasó a ser otra cosa. Muy bueno. Pasó a ser otra cosa. Entonces, cuando vos utilizás el violín, entonces es lo que pasa con la chacarera también. El violín está marcando una cosa. Pero hay otro instrumento. Oíste. Y empieza a picar el violín. Y es fiesta. Sí, tal cual. Tal cual. Entonces, cuando el violín solo se agarra como melódicamente, puede generar un montón de sensaciones. Ahora, cuando se empieza a utilizar armónicamente, cuando se empieza a utilizar armónicamente, ya empieza a cambiar la cosa. Ya empieza a cambiar la cosa, como recién te dice así. Y ya empieza a sonar otra cosa. Ya deja de ser asiática, porque lo dijimos nosotros, para generar otra sensación, tal vez de reencuentro. Sí. Aeroporto, la ve y empiezan a correr. Es su madre que no la ve hace ocho meses. Y él estuvo en la guerra. Bueno, vamos a empezar. Los videos los pasamos rápido. Esto era para presentarte un poco. ¿En velocidad rápido? No, no, no. Porque en todas las... Son unos segunditos nomás, porque lo importante es las películas y si no las vieron, para que las puedan chequear. En todas las películas, ¿por qué hice esta introducción? Porque en todas las películas hay piano y cuerda. Sí, perfecto. Piano y cuerda. Entonces vamos a analizar un poco, analizamos el por qué para mí se utiliza violín y piano. Recién lo acabo de explicar. Hicimos todo ese desarrollo. Muy buena. Para adentrarnos un poco en la melancolía, la tristeza. En el cine, en las escenas y el cuerpo que tiene el violín y el piano para generar esas escenas. Además, hay algo más, Andrés, que es re importante y que está casi de más decirlo, pero lo voy a decir, que tiene que ver con el ojo del director. Va acompañado de manera casi como si fuera una sola cosa, esto que vos decís, con el contenido visual, ¿no? Sí, sí, sí. Con ese recorrido de... Hay como una excusa, ¿no? Como una provocación en que lo que se va a ver... Ahora, yo siempre digo, vos a ponerle mute a una película y te vas a encontrar con otra cosa. Si vos le pones mute a una película, cambia. Deja de ser. Si vos le sacás la música a las películas, deja de ser lo que es. Sí, sí, sí. Lo ves a un tipo corriendo y se... Y obviamente, pero socialmente y culturalmente... No me enojo. La película nos genera esa escena, ya habla por sí sola. Pero la música refuerza lo que está pasando. Pero a la vez, lo que yo quería... El desarrollo de Resiner también parece que es cultural. Sí, totalmente. ¿Me entendés? Que yo nunca escuché música en mi vida y por ahí escucho un violín y no necesariamente lo voy a relacionar con algo melancólico. Pero yo tengo toda una carga cultural, como te dije, de Europa, de clásico, de obras de Mozart, de Vivaldi, de Paganini, de películas y de series que me encaminaron para ese lugar. Para decirle, mirá, te metemos piano y violín hasta el punto que dije que la frase es, uy, te faltan los violines. No, uy, te falta la guitarra eléctrica. Y te estás quejándote de algo, o estás mal y te dicen, uy, para, yo de... Tal cual. ¿Cómo estás el violín? Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, y está la música sepelium, la música sepelium que se usaba también en las muertes. No, y si es la de los negros de WhatsApp es ta, 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 ta. Sí, 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 no, no. La roja. Sí, sí, pero... Eso sí que rompieron la estructura. Se usaba generalmente el violín. Se usaba el violín. Para cuando enterraban a algún ser querido. Claro. Y melodías de violín. Hay películas, viste, de... ¿Por qué violín y no, no sé, una batería? Sí, sí, o un solo de bata, o un solo de... Un bajo. Sí, obviamente que hay un montón de cultura. Me podés decir, no, pero en África, bueno, está bien. Vos como Rada. Pero está bien, pero vamos a lo convencional. Pero pará, salgamos de eso y como Rada. Que dice, cuando yo me muera, no quiero, cantó ni pena. Ah, bueno. Entonces, no hay violín. No dice, pero no dijo violín. Sí, sí, en un momento dice... Ah, dice violín. La violín es eso. Una mía. Bueno. Vamos con el primer video porque se va a ir a la... Bueno, dale, dale, sí. Vamos a... ¿Qué vemos? Vamos a Forrest Camp de Zemeckis, 1994. Tom Hanks. Sí. Mi querido. Fíjate cómo... Ahora, cómo utiliza esto de... Sí, yo también. No, pibroca el teléfono. Ah, cómo utiliza esto. No me manden mensaje, chico, estoy en vivo trabajando. ¿Qué dice Alberto Fernández? Hola Rami, tenés cinco, te llamo. Está pesado. ¿Me estás viendo? Perdón. Sí, sí, sí. Ahí me corro, volvamos. Forrest Camp, momento cual. Forrest Camp, 1994. El final, el final, el final, el final, porque digamos es el himno de él, es la banda... Sí. La pluma. La pluma, exactamente. Y fíjate cómo suena el violín. Lo vemos y lo hablamos si querés. Y el piano refuerza. Dale. Dale. Sí, ponle 15 segunditos. Pará. Este es el momento, este es el momento. Ahí lo vamos a ver. Vamos a subir acá el volumen para que se pueda escuchar y para que todo lo pueda escuchar. Entonces, Forrest Camp, André, el final y un momento único. Sabías. No, 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 no. Va subiendo y... Vamos a la peli. Creo que todos la viven y todas la escucharon. Todas la viven y todas la escucharon. Me gusta porque el piano como refuerza, ¿no? Es un peliculón y no es solo Corre Forrest, es toda una peli. Ay, una bajada. Me mola cuando dicen Corre Forrest. No, pará. Corre Forrest, todo. No pasa, son dos segundos las pelis, son un montón de cosas. Son tres minutos de película en ese momento. Después llena de emoción en el momento. Y Búba, la peli Búba. Búba, claro que sí. Cuando se lo encuentra y se van a pescar juntos. Tal cual. Y el... No, no, pescar no llega nunca. Tienes razón. Muere en la guerra, Búba. Búba es el... Ah, Búbalero. Claro. Yo me estaba confundido con el sargento. El sargento Dan. Gracias por tenerlo. Bueno, ¿qué pasa acá? Hay un momento de violín que va subiendo también eso en... Van creciendo, sí, va subiendo la intensidad. Pero fíjate que son agudos, ¿no? O sea, están... Creo que no sé, pero están siendo... No importa. No, no, te crucé. No, no, te crucé. No, te crucé. ¿Para qué venís? Ahí te lo... No, igual está bien. Entonces, acá hay una lógica instrumental aparte del piano y en todos los temas que estás aparte del piano y de las cuerdas, el violín como hablamos, el chelo, esta melancolía que genera, hay predominancia de acordes mayores. Mayor, mayor, menor y mayor. Tres mayor, menor. Entonces, ¿qué me está diciendo? El menor no paga. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, hay una intención acá de decir, esto es drama, pero no es trágico. Bien, bien. Y esto explica también los acordes. Si vos pones esta canción en una, ya vamos a ir a otra escena, en una escena, no sé, que murió alguien, no pega del todo, no pega. No tiene fuerza. Estamos hablando de dos estilos de dramatismo. Sí. Y fíjate cómo el piano le da soporte a esas cuerdas que te van marcando una melodía. Bien. Hermosa, me parece hermosa la música. Perdón, si la gente que está viendo ahora esta columna no se suscribió al canal, se puede ir del vivo. Si te suscribís al canal, te podés quedar. Tal cual. Es gratis y nadie te va a cobrar nada. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Me gustó muchísimo. ¿Con qué vamos a ir? En busca de la felicidad. Will Smith. Gran película. Gran película. Motivacional. Súper. Motivacional, sí. Se la banca. Sí, sí, sí. Pero al final, digo, se resuelve todo con guita. Se puede, yo podría hacer un análisis. En realidad sí, no debería, pero es triste que el mensaje sea ese. No, bueno, no. No, bueno, sí, se resuelve todo. Pero no es por ahí. Es toda la búsqueda. Bueno. Acabo de decir lo correcto. Es poco serio ese ruido. Parece que hay un... Chicos, dejen de mandarme mensajes. Un pato abajo de la mesa. No, a ver, para mí el concepto de la película es todo lo que tiene que pasar. Sí. Y que al final sea el dinero. Se resuelve todo. No, está bien, pero ¿sabés qué? Me parece que... Porque está bueno lo que decís vos. Es una mirada correcta, me parece que sí. Pero Andrés, me parece que el dinero viene después de todo eso que pasó. Entonces no resolvió el dinero. El dinero es el resultado. Yo no soy feliz cuando gano o cuando pierdo. Soy feliz si en el partido jugué bien, si ayudé a mis compañeros. ¿Se entiende? El concepto que nos pasa a nosotros con la música. ¿Viste? Por ahí la clase... Porque yo voy a clases con vos. No terminamos cantando y yo rompiéndola en la canción, ponele, ¿no? Pero hubo un proceso donde vos me pudiste explicar el resultado de cómo cambiar ciertas cosas a la hora de mejorar vocalmente y me parece que eso es la bajada de la película. ¿Estoy muy fuerte? No, no, está bien. ¿Estoy como que...? No, a mí me encantó la película y aparte da por un análisis. Que vos no estás diciendo malo. La vi de más de chico. Hoy de grande la veo y digo, che, porque cuando vi escenas finales para ver esto, digo, no, escenas finales que le dan laburo y después te ponen, si son multimillonarios. Bueno, digo, pero todo lo otro. Pero sufrió dos horas. Tal cual. Dos horas de su vida sufrió. Tal cual, tal cual, y todavía no había hecho la peli esta que tiene un clon que es marísima. Bueno. La vemos. Vemos, vemos y quiero que prestes atención y que presten atención que a los violines, al piano y a la semejanza que tiene con Forrest Gump. Esta cosa de drama, de esperanzador. Bien. En cuanto a acordes, en cuanto a sonido. Bien. Ahí ponele. Dale. ¿Está sonando? Ahí está sonando. Ahí va. ¿Está escuchando? Sí, sí. Ojalá, por lo menos 20 segundos que viene su martelo. ¿Sí? Sí. Ya no. 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 No lo había sacado así, volvé, volvé, volvé con, fíjate como respetan, ascendente otra vez y aparte es el mismo principio que tiene la canción de Paul Gump, primer grado y cuarto grado, no, 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 te juro que no lo había sacado así que me puedo fallar, pero creo que hace, creo que está en mi, Bien, gracioso, después sigue, pero digo, también predominan los acordes mayores, predominan lo que hablábamos antes, sonido no robusto, sonido fino, agudo, no está acá, que puede, pero también es re bonito los bajos, Pero, pero, pero buscó esta cosa, esta cosa dulce, que es lo que decían los músicos clásicos, del agudo más relacionado a lo dulce, a la melancolía, lo robusto más relacionado con lo rudo, digamos, Bien, 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 que tiene sentido, y dicen cuando se escuchan claramente los violines y el piano, el piano siempre, siempre el piano, fortalece la estructura, como te dice, acá estamos, viste, cubre y arma, Obviamente que van a encontrar miles de películas que tengan guitarra en momentos, no, en momentos emotivos, pero acá estamos hablando de, estábamos hablando de otra cosa, y de la importancia entre, para mí, esa mixtura que tiene el piano y el violín, que aparte son dos instrumentos muy distintos, Claro. Pero combinados generan una sensación al espectador, que para mí no nos generan, una generación, una, perdón, una, una sensación emotiva, y un... Vos sentís que, ah, mirá para allá, por favor, porque a la gente le gusta verte como hablas, sos lindo. No, 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 no hablas de tu vida, tío. No, 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 no. Se entiende, se entiende, si el suspense hubiese estado dado por acordes mayores, y sonidos agudos y violines, por ahí, sería otra, se hubiese dado vuelta a la cuestión. Bien. Pero creo que, yo lo que quiero explicar, que para mí es cultural también. Totalmente cultural. Es cultural, estamos, nuestra cabeza, nuestro oído se acostumbra a ciertas cosas, y yo como director lo tomo a favor, obviamente, ¿no? Si una peli de culto utilizó, no sé, un chelo eléctrico, y ganó siete premios de la Academia en banda sonora, y vos querés hacer una peli y generar algo parecido, tal vez puedas apropiarte de esa idea, de decir, bueno, voy a poner un chelo eléctrico, porque creo que esto genera, genera suspenso. Creo que está bien también. Pero eso está bueno. Obviamente, obviamente, es un diálogo que tiene el director con sus espectadores, un diálogo directo. Bueno, vamos con la peli número tres. Sí. ¿Qué pasa acá? Peli número tres. ¿Cuál es? Big Fish, ¿no ves? Ah, el Gran Pez. Sí. El Gran Pez, exactamente lo mismo. Violines. Cuerdas, violines, chelo. Llevo algunos mensajes que dicen, Grande Andrés. Adri César dice, a llorar, mi amor. Está bien. Porque vos dijiste hoy lo de, lo de, lo de, lo de, lo rebonda, muy bien, muy bien. Un abrazo. Adri, Adri siempre nos escucha. Lo puso antes de que yo diga. Es mi primo, siempre nos escucha y. Adri. No, 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 no. Toca la trompeta. Toca la trompeta, sí. Big Fish. Bueno, Big Fish. Perdón, voy a decir algo. Si no viste las películas, no te las vamos a expoliar porque te estamos mostrando aquí 10 segundos. Sí, no, no podés no haber visto. Querete, cuídate, ojito y mírate las pelis. Porque de verdad, en serio lo digo, estamos, si estamos, si bien tu análisis es fantástico y es casi muy difícil si no ve la columna de enterarte de qué manera, esto no lo vas a ver en ningún lado. Andrés Ozan, nada más lo trae a este show. Pero digo esto, mirate las películas. Sí, mirate. Hay que mirarse las películas porque son peliculones. Y ganadoras de la academia, ¿no? Big Fish. Big Fish. Lo mismo, final de la película, ya había sonado esta canción antes, final de la película, no lo voy a expoliar, no tiene sentido que hable, pero en la escena también, después de un funeral, esta cosa de violines, cuerdas, muchas cuerdas, piano. Y esta cosa de sonido envolvente y creciendo, como decir, que empieza tranqui, empieza a subir, 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 subir y genera como un ambiente de reencuentro y de duelo que no tan duelo, porque en realidad lo que quería generar el lector, si el que vio la película sabe que no era un funeral triste, tenía otra cosa fantástica. Era casi un dibujo. Había mezcla de dibujos y de cosas miradas. Sí, pero mantiene esta esencia como todos los demás, acorde mayor, no se va nunca de la tonalidad, como los demás, que también irse de la tonalidad a veces genera un quiebre, un choque en el espectador. Acaba ascendiendo igual. Sí, 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 dentro de la misma tonalidad ponelo y tiene también esta misma identidad que las anteriores. Esto de que hablamos, mirá, de alegría, ¿no? Están en un melón y hoy están contentos. Joder. Joder. Hermoso. Grandes, mirá, todos riéndose, todos charlando y la música que explota. ¿Alguna vez has oído un chiste tantas veces que ya no sabes por qué? Ah, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, la parte española. No, digo que la parte española. Sí, 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 no, no voy a hacer el chiste. Bueno, un poco esto, drama esperanzador. Sí, total. Drama esperanzador. Pero te lleva eso, si todavía no habías llorado en la peli, que es muy rara, porque todas las pelis ya tenías que haber llorado. Mínimo diez veces en esta película. Sí, ocho veces. Este fue el cambio de que arranca los créditos, ya empezás llorando. ¿Arranca la primera acera? Pero bueno, por si no lloraste, tomá, te tiramos violines, música. Al final, toda la munición. Sí, 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 vamos con todo, tenés que llorar, tenés que ir del cine llorando. Última, última. Viste tan poquito así, pero porque me gusta mirarte a vos. Gracias, te quiero. Es que tengo mis inseguridades con mi lado de cámara. Ay, qué lindo. Te subís al escenario todos los días. ¿Vas a estar en mediano o el sábado? Sí, 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 en mediano o el sábado, sí. No, 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 el sábado en el desvelo. ¿El desvelo? Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué van a hacer? Jazz. Uf. Todo jazz. Una gran cantante. La verdad que no sé, la verdad que no sé, el que está agotado en el público escuchar. No, no. ¿Otra vez Andrés? No, 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 estoy muy contento con eso y sí, después hay otra fecha en noviembre con otra alumna, con Nani, ya, eso también lo vamos a promocionar, sí, sí, ya vamos a hacer algo. Hay que ponerle un poco de música a la pandemia. Dale. Última película. Sí, si querés podemos ir con la productora y grabar algo. Del contenido audiovisual. Dale, dale, dale. No, va a salir. Ah, no sale claro. ¿Cómo? Me encanta. No, eso no pasó a alguien así. No. Última película. Última película. The Last Dance. Última película. Hachi. La del perrito que lo espera. ¿Sabés que no la vi? Me estás jodiendo. ¿Con quién? ¿Quién actúa? ¿Te acordás los doctores? Sí, sí, con... ¿Rober Redford? No, no, el canoso. ¿El canoso? ¿Rober Redford? Son millones. Pará, pará, no la pongan, no, lo tengo que... Que no me sale, es que no me sale, vará, vará. Pongan ahí, pongan ahí. No, no, no. Hachico es con... Con... ¿El narigón? Sí. ¿Rubit? No, no. ¿Dijiste rubio? Hachico es que cuando me decís que te hacen la pregunta y te nublan, es con coso, con... El perro. Con... Actúa un perro. No, ¿sabés por qué digo ganoso? Porque siempre fue ganoso. ¿Este actor? Este actor, sí. ¿Clinibus? No, 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 ¿Clinibus es pelado? Ah, no, no, ¿Clinibus también es ganoso, tenés razón? Bruce Willis es pelado. No, 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 pero no... ¡Joy, me mataste! No importa, vamos a pasar. ¿Lo vemos? ¿Qué bronca, me dan un problema. ¿Está el actor en la escena? Sí, está el actor en... ¿Qué pasa en esta periodista musical? No, no, en la escena creo que es un fondo gráfico. Bueno, todos la vieron y todo el mundo lloró. Yo no lo vi. Ahora voy a ver. Ay, pará, pará, me viene Hugh Grant, no es Hugh Grant. Es Cossum. Alain Delon. No, es que vos me tirás y me matás. El Tata y Martín. Bueno, igual él se muere como en los 20 minutos de película después del protagonista del perro. ¿Qué? Me lo expuléaste a todas. No, pero es que no pueden haber visto Hachico. El que lo gustan los perros es la peli. No la veo porque no me gusta sufrir con la muerte de los animales. O con los animales en personal. Yo prefiero personas muriéndose en la película que los animales. No, no, es que él no... Está joyita. Hemos hasta los 105 años. Por eso es famosa la peli. Porque está basada en un caso real. Un perro que muere el dueño y lo espera durante 16, 20 años en la vía del tren. Donde él volvía y decía, viste, ya te hago llorar. Por eso no la vi, porque no me la banco. Bueno, lo único que voy a aclarar de esta película, y ya me va a salir el nombre, por Dios. Bueno, lo único que voy a aclarar de esta película, el cambio de esta película. A diferencia de los demás, es la única que arranca en tono menor, porque justamente es más dramática que las demás. Esta sí, es emotiva, tiene una enseñanza, pero tiene más carga dramática. Suena el piano, suena los violines, suena esos sonidos agudos, piano sutil, pero sin embargo arranca en tono menor y tiene más predominancia de tono menor que de mayor. Bien. Para, Jotan, decirle a espectador. Esto es dramático, no, no, no pasé. Esto es dramático. Me estoy pensando en el nombre. Ahí está. Ahí los tonos son menores. No, 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 no. No, 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 no Bueno, no pienso que está tan cargada la canción, listo, menor, pero bueno, se repite en varias situaciones, ¿no? Es la misma esencia, es la misma esencia que todas las demás, es la misma esencia. Es como que hay un concepto, ¿no?, que se repite. Sí, sí, pero ninguna, fíjate que ninguna, los músicos, que lograron, que hicieron esta composición, lograron para mí transmitir, claro, transmitir estas cosas emotivas, pero no es trágica, no es un tema de muerte, no es un tema de... Para nada. No, no es un tema de algo de... Es súper emotivo. Alguna pérdida, un duelo, algo fuerte. Eso. Bueno, con esta música, supero, te acepto, te dejo ir, ¿no? Como esa sensación. Sí, 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 y fíjate que cualquiera de estas canciones las podés usar. Oye, sí, me suena, porque la han usado un montón de youtubers y gente de esta canción. Cuando muestran fotos... En los cumpleaños de 15, en los casamientos... Sí, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, tal cual. Tal cual, mamá. Y te botas así. Creo que la de Forest Gamma es la más dulce de las que escuchamos. La más dulce... Sí, porque tiene frutilla y crema. Es por eso, justamente. Me parece que es la más dulce porque tiene una cosa también naif ahí, en los acordes, en la manera. Y el actor también, Andrés. Ni hablar del personaje. El personaje. Obviamente que la música acompaña a los personajes. Acompaña a los personajes. En todo momento. ¿Vos sí que generalmente se compone a partir de un libro, un texto? Depende de la película. Es depende de la película. A veces que ya está... Muchas veces mandan el guión. Yo hice películas para dos obras de teatro. No, hiciste música para dos obras de teatro. Música. Dijiste película, película. Ah, mirá, mirá, el inconsciente porque me encantaría hacerlo de esto que estudiar. Y las dos veces mandaron el guión antes. Bien. Y después vos flashás. Y te tiran ideas. Es muy bueno. Es muy difícil, además. Sí, sí. Cuando en la columna de música experimental que yo traje... ¿La que no YouTube nos cortó? Sí, sí, nos cortó. No Instagram. Los músicos querían primero ver las escenas para ver con la escena que podían, digamos, crear. Gran columna de escena. Generalmente se manda el guión y se va justamente debatiendo. Están todo tiempo en contacto el director con el instrumentista, ¿no? Con el director de orquesta. Y dicen, mirá, esta es mi idea, ¿qué pensás? Pero en este sentido... Sí, por ahí vibra. Va leyendo, va a decir, che, vibra así. Me parece que le faltaría más grave, más... Obviamente, obviamente. Hay directores que le dan... Le abren, le dejan el camino libre y otros que por ahí tienen más peros. Como todo. Como pasa mucho. Escuchame. Una más. ¿Qué hacemos? No, no hay videos. No, no son partidos. Como para completar esto. ¿Jugamos nosotros? Bueno, me gustó. Sí, podríamos... Mirá, vamos a hacer esto. ¿Vos te acordás de... En busca de la felicidad cuando él está jugando al básquet? Ajá. Con el viejito, que es su hijo real, ¿no? Que le dice, nunca dejes que nadie te diga que no podés... Agarrado de la red. Sí, que después hicieron memes. Que también ese mensaje es polémico, es debatir. Nunca digas a nadie que no podés hacer algo, ni siquiera a mí que era el padre. ¿No? Yo me gusta esa idea. ¿Te gusta esa idea? Sí, hay que ser muy individualista para ser feliz en esta vida. Sí. Si uno piensa primero en uno, ahí puede ofrecerle al otro algo. Pero si realmente no estás capacitado para algo, estás perdiendo dinero, tiempo en algo que no... Que por ahí podés utilizarlo en otra cosa para bien. No importa, es debatible. Está bueno, ¿eh? ¿Se entiende lo que voy? No, explícame un poco más. Vamos al canto. Una persona que le cuesta mucho cantar, desafina mucho, sepa, pasa, pasa. Voy y voy al canto, por decirlo. Yo, por ejemplo, desafinaba hace tres años que no lo hago. Va durante diez años con un buen profesor a gastar plata, a... Tiempo, ganas, ganas, sacrificio, un montón de cosas. Pero realmente no... Realmente el talento no le da del todo, por más que vaya con los mejores. Y yo digo, mirá si se está perdiendo tiempo y podría ser un excelente percusionista. Pero yo te entiendo, pero vos... Con esa premisa... Claro, con esa premisa... No, con la premisa de no dejes que nadie te diga que no podés hacer algo. ¿Por qué? Tal vez alguien te dice que no podés hacer algo y te puede salvar de muchas cosas. No, pero a mí me parece... Y te puede encaminar hacia otras cosas. Andrés, cuando vos sos ciego, sordo y mudo, en lo que hacés, eso es ya un problema extra. Me parece que acá el mensaje de la peli tiene que ver con esto de... ¡Júatela! Después si te va mal, joya, pero te la jugaste. ¿Sí? ¿Viste? Yo estoy en contra de esto de... Y la diferencia entre ser boludo y no ser boludo... Yo para lo más que no me da la altura hay un montón de otras cuestiones. Y si mi sueño, porque de chiquito no sé, vi la NBA y digo, quiero ser más que boludo... Por ahí no hubiese sido músico, por ahí hubiese hecho un montón de esfuerzo y por ahí realmente mi vocación... Mi vocación no, mi oficio estaba en otras cosas. No sé, bueno, es... ¿Puedo hablar de mí? Un segundo. Yo tengo la sensación de que canto aceptablemente, más allá de lo histrónico que puedo hacer y de lo que uno es vite, que a veces, lo hemos hablado mucho, ya que te hablemos de la música, a veces el cantante no es un dotado desde lo vocal, pero tiene mucho para dar... Obviamente. Yo siempre... Y para decir también. Y para decir, yo siempre, y vos lo has visto y lo has visto conmigo, yo he logrado siempre equiparar eso. Mi falta de capacidad vocal la he puesto desde la escena, desde la gana, desde la vibra, viste que en el escenario tenía vibra... Pero en este último tiempo yo he logrado mejorar vocalmente. Sí. Muchas veces me dijeron que no cantaba bien y que qué hacía subido al escenario. Yo insistí y tuve éxitos de felicidad y de mucha gente que después me vino a saludar para... Me vino a saludar y yo digo, vos me viniste a saludar, que hace seis meses te me reías porque yo estaba cantando... Pero tenés lo que tenés que tener, Rami. Hay mucha gente que tiene... Me seguiste, ¿no? Sí, y necesita gente que la forme y tú tenés lo que tiene que tener. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo incentivan a hacer algo para que después termine haciendo... Bueno, son una mierda. Son una mierda. Un consumo irónico. Vos decís, dale, dale, subiste, subiste, para que después lo suban en YouTube y todos se le rían. No, bueno, pero vos sos un... Sí, pero está bien lo que decís, existe. Existe. Pero hablamos de... Yo creo que la película habla más de una cuestión muy personal, de qué le dirías a tu hijo de los años. No, obviamente. ¿Cómo? Obviamente que... No, no seas un burro. Si ves que te chocás la pared diez veces, dejá de tocar el teclado y dedicáte a otra cosa. Ah, bueno, bueno, a eso iba yo. Obviamente no es eso de un pibe de diez años. Está bien. Yo no me voy a dar un análisis. Porque para mí es muy fino. Es muy fino. Es muy fino. Es muy fino. Porque depende, ¿me entendés? Porque te lo está diciendo un padre. Sí. Un referente. Entonces todo lo que dice un padre, obviamente, todo lo que sea aliento va a sumar. Pero bueno, hasta qué punto te... Bueno, pues, es largo. Excelente. ¿Crees que hagamos algo para cerrar? Bueno, entonces vos le vas a hablar a tu hijo. Yo le voy a hablar a la cámara. A la cámara. Dale. Tu hijo te dice... Bueno, no sirvo para esto, no sirvo, no me sané, no sé, no sé, vamos a ponerle algo. Puede ser un deporte, puede ser un instrumento, puede ser. Y vos le vas a decir, no dejes que nadie, tu frase es no dejes que nadie te diga que no servís para algo. Ni siquiera yo. Ni siquiera yo. No dejes que nadie te diga que no servís para algo, ni siquiera yo. Ni siquiera yo. Dale. Y yo lo voy a musicalizar con los principios. Los principios de todas las películas que vimos. Nada percutivo. Piano. Bueno, violines no podemos tocar. Acordes, predominantes acordes mayores. En notas, en frecuencias agudas. Obviamente nada de percusión, porque todas las que vimos tampoco ponían percusión para no cambiar el ritmo, no generar nada. Y un tiempo lento, que se me olvidó decir, todos tienen un tiempo lento. Sí, claro, muy pasivo. Entonces, vos, ¿en qué momento empiezas a musicalizar? Cuando quieras. O querés que empiece a hablar primero. No, vos empieces a hablar. Bueno, dale, hijo. No dejes que nadie, que nadie te diga que no podés hacer algo. Ni siquiera yo. Me encantó. Porque además me la creí, o sea, se lo está diciendo. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Gracias, amigo. Gracias, Borrán. Un placer. Lo de hoy, hoy, me saco la galera. Gracias, señor.